Y en Deportiando TV, un espacio deportivo de la región y de Colombia, seguimos invitando gente ligada al tema netamente deportivo, que lo lleven en su ADN. Y que sean como lo diría hace algún tiempo un periodista de la ciudad, no dirigentes a la carrera, sino de carrera. Martín Ramírez, secretario del Deporte del Municipio, lo es. Bienvenido a Orlando Franco, Martín, me alegra saludarlo. Rubel, gracias, muy amable por la invitación, de verdad que muy complacido estar con usted acá. ¿Cómo le ha ido? Supremamente bien, con muchas metas por cumplir, con muchas actividades y tratando de que nuestro municipio coja el ritmo deportivo y recreativo que necesitamos. De la gerencia deportiva de la UC Caldas, por la cual usted pasó exitosamente, ahora como secretario del Deporte del municipio, ¿qué ha pasado? Bueno, desde la gerencia deportiva, tengo que decir que antes de la gerencia deportiva también pasé por Tenis Club y por el Club Campestre, que ya me había dado una experiencia muy importante en mi carrera. Y de ahí en adelante ya nos dedicamos a ser empresarios, a buscar con la empresa, a trabajar con los eventos, vender servicios recreativos, deportivos, de clima laboral. Me dediqué a capacitarme, tuve la posibilidad de hacer tres especializaciones, una maestría, lo que me permitió mucho sumar la experiencia con la academia. Y yo pienso que la verdad que eso sirve bastante. Sirve bastante, aunque la experiencia que se ha tenido en el bagaje, no solamente en el sector privado, sino también en este momento en el sector público, permite que se complementen perfectamente. ¿Y las especializaciones y la maestría, muchas de estas ramas educativas afines al deporte? Claro que sí, tengo una en alta gerencia y desarrollo deportivo, que fue la primera que se hizo. Descubrí que lo deportivo es social, el deporte es social. Y al ser social, pues, estudié una gerencia social. Y también entendí que para poder desarrollar proyectos necesariamente se necesita conocer el tema financiero. Entonces me especialicé en finanzas también. Sumado todo a una maestría en proyectos, porque los proyectos son deportivos, sociales y financieros. Siempre en cargos de libre, nombramiento y remoción. Nunca le ha picado el bicho de la política tan inmerso usted en la clase dirigencial y política de la ciudad, Martín Ramírez. No, Rúzbe, la verdad que no me apasiona mucho el tema. Me gusta, pero en ese sentido soy muy cauto. No me dejo llevar, de pronto, por apasionamiento ni ambiciones. No soy ambicioso en ese sentido. Lo que quiero en este momento es aportarle a mi ciudad y, obviamente, aprender mucho como profesional. Me llamó mucho la atención esa respuesta anterior sobre el tema ligado a lo social. ¿Qué tan consciente está la dirigencia política de las ciudades, de las regiones, de esa parte deportiva, con esa unión a lo social? Rúzbe, casualmente, hoy en la mañana tuvimos la posibilidad de participar en el Comité Social de la Alcaldía de Manizales. ¿Quién conforma el Comité Social? Lo conforma la Secretaría de Desarrollo Social, lo conforma la Secretaría de la Mujer, la Oficina de Discapacidad, la Oficina de la Juventud, la Secretaría de Salud, ASBA Salud, Educación, entre todos. Ah, y el Centro de Recepción de Menores también está en el Comité Social. Ahí nos damos cuenta que deporte es transversal absolutamente con todos, con salud en hábitos y estilos de vida saludable, en prevención de hábitos de buena salud, por medio de la actividad física. Ahí lo que estamos haciendo mucho es promover en la ciudad que la gente no vaya solamente a hacer actividad física sábado y domingo, sino que lo haga lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para que eso genere hábitos y estilos de vida saludable. Hacerlo cada ocho días a veces es más contraproducente que no hacerlo. Claro. Entonces, en eso estamos generando. En educación con los Juegos Intercolegiados, estamos entrando totalmente para que los estudiantes de Manizales participen fuertemente en los Juegos Intercolegiados. Y, Rubén, le tengo que decir una cosa. Manizales, en este momento, es una de las capitales que más inscritos tienen Juegos Intercolegiados en Colombia. Llegamos a los 9 mil inscritos en Juegos Intercolegiados, siendo Manizales más del 60% de los estudiantes que participan en el Departamento de Caldas. En el tema de discapacidad, pues ni de qué hablar. Los discapacitados hacen parte de nuestros programas, en ligas, en clubes. Les tenemos actividades en la piscina, en el complejo acuático. Tenemos Juegos Intercolegiados adaptados que para ellos, con proyección a Juegos Nacionales y, ¿por qué no?, representando nuestro municipio bien. Ir con el tema, lo que es la juventud, también tiene que ver mucho con el deporte. O sea, todo es social, todo es social. Y el deporte, definitivamente, el deporte, la recreación y la actividad física son una herramienta social. Son tantos temas como Martín Ramírez, porque es secretario del deporte del municipio de Manizales y en su agenda de trabajo en su oficina, por supuesto, hay muchos espacios. De esos Juegos Intercolegiados quedó como el tufillo o como la impresión, Martín, que el año pasado ustedes no quisieron involucrar esos programas o estos proyectos en el tema de Juegos Supera Internacional. No, sí lo hicimos, lo hicimos perfectamente. Tan lo hicimos, o sea, la queja que tuve como secretario cuando llegué a ser secretario era algunas dificultades que teníamos con los Juegos Superate. Unas quejas que había en los incentivos. O sea, yo tengo que defender mi municipio en lo que tiene que ver con el respeto a los incentivos. Y la queja que hubo con Superate desde un principio era que se les entregaban unos incentivos que llegaban a destiempo, que eran de muy poca calidad. Les entregaron unas tablas, unos relojes, unos balones que no estaban a la altura de los deportes. ¿Qué dijimos? Hombre, entreguen los incentivos a tiempo y busquemos que esos incentivos sean de calidad para los estudiantes, que le valgan a las instituciones educativas realmente para el desarrollo de la educación física y los Juegos Intercolegiados. Estuve en Bogotá, nos sentamos con la Dirección Nacional de Superate, llegamos a un acuerdo y pudimos entrar en esos recursos que entrega Coldeportes directamente al municipio de Manizales para sumar el recurso que entrega el municipio con el Global General del Presupuesto. El año pasado nos entregaron 42 millones de pesos y este año nos van a entregar 43 millones de pesos en convenio con Superate. ¿Esa figura jurídica en contexto nacional ha servido llamándose Secretaría del Deporte del municipio, del departamento, lo que antes eran los INDER? Bueno, como ley del deporte o como estructura general del deporte, las secretarías, tanto departamental como municipal, hacen las veces de lo que se llama entes deportivos departamental, en este caso para la Secretaría Departamental, y ente deportivo municipal para la Secretaría Municipal del Deporte. Los INDER serían como unos institutos descentralizados, con las mismas funciones que tienen las secretarías, la única diferencia sería que los recursos se manejan directamente por parte de los gerentes, no sería un secretario sino un gerente de los INDER, serían institutos descentralizados, no estarían ligados a la administración administrativamente y serían ellos autónomos en ese, hasta cierto punto, autónomos, ¿cierto? Porque de toda forma siguen siendo una estructura municipal. Yo estuve en Medellín el año pasado porque yo quería revisar si nosotros teníamos, digamos, era procedente que volvernos INDER y definitivamente llegué con la conclusión que como secretaría lo estamos haciendo muy bien y no tiene ningún sentido que nos volvamos INDER. Claro, es una respuesta pues acorde a su conocimiento. Martín, ¿qué encontró la Secretaría del Deporte? ¿Qué había? ¿En Medellín? No, no, en su cargo del municipio de Manizales. Bueno, encontramos una Secretaría del Deporte que estaba cumpliendo con los lineamientos nacionales de la política deportiva, en lo que era recreación, deporte, actividad física y educación física. Pero también encontramos una Secretaría carente de proyectos de infraestructura deportiva, proyectos sociales, que nos permita como Secretaría del Deporte presentar proyectos de cofinanciación. Las fuentes nacionales, los entes centrales nacionales, abren convocatorias para cofinanciar recursos, para que los proyectos que tengan los municipios, en conjunto con los proyectos nacionales, puedan sumar. En este momento podemos decir, estamos muy contentos porque en Coldeportes tenemos dos proyectos en curso, gracias al trabajo que se ha hecho en proyectos, la llegada de Andrés Rendón como arquitecto a la Secretaría es fundamental. O sea, ahí viene la otra parte. No puede ser que una Secretaría del Deporte, que maneja, yo creo que más de la mitad de la Secretaría, se viene a convertir en infraestructura deportiva. Entonces necesitamos un arquitecto y más aún el mejor deportista de Caldas, que lo está haciendo muy bien la Secretaría, nos ayude a que esa estructura de infraestructura deportiva se proyecte adecuadamente hacia que tengamos un banco de proyectos, de tal manera que salgan convocatorias nacionales y no sea sino recoger documentos para entregar. Eso es importantísimo. Claro, Martín, obviamente como comentarista deportivo y en contexto nacional uno aprecia que hay hechos, realizaciones de los mandatarios que generan popularidad, más no como lo tangible, lo concreto, las obras de infraestructura, que la propia inversión social y deportiva. ¿Hay en esta Administración, en su cargo, ese equilibrio entre lo social, entre lo deportivo y entre lo de infraestructura? Completamente, estoy completamente seguro que está al equilibrio. Desafortunadamente, Roosevelt, lo que no se vea tangible, a veces no se valora. Claro. No se valora tanto. Pero la verdad que lo que hemos hecho nosotros, desde la Secretaría del Deporte, es tener todos esos, con los líderes deportivos de los barrios, tener esos juegos intercomunas, juegos intercorregimientos, cuadras recreativas, caminatas, actividad física musicalizada, participación en eventos recreativos con los líderes, festivales, todo eso se vuelve tan social, la utilización del tiempo libre. Pero uno monta la cuadra recreativa y se va y no se queda. Los gimnasios a la ira libre han despertado todo el furor porque están tangibles ahí. Entonces, el equilibrio está. Lo que pasa es que a veces se nota mucho lo físico y lo social a veces no se nota mucho ni lo valoramos mucho. Pero es tan importante lo físico, la infraestructura física como la social. ¿Usted ha logrado de pronto, desde su cargo, y acaba usted de hablar de ese potencial en niños y jóvenes, como llegar a los colegios, en este caso oficiales, para que se tenga esa cultura deportiva y se den esos espacios que usted tanto sugiere? Claro, los niños y los jóvenes para nosotros son la fuente de nutrición del deporte y de la recreación. Son ellos quienes están llamados a que utilicen correctamente el tiempo libre. Entonces, en eso el Estado ha hecho un esfuerzo con la jornada única. Esa jornada única lo que está buscando es que ellos estén ocupados por la mañana y por la tarde. A veces académicamente se cansan mentalmente. Y es cuando entramos nosotros con los licenciados que tenemos. Y en las horas de la tarde montamos lo que son jornadas extendidas o jornadas extraescolares. Juegos interclases, cuadras recreativas. Tenemos tenis de mesa, baloncesto, fútbol de salón con unos monitores que están llegando allá. Adicionalmente, estamos capacitando servicio social del estudiantado de la misma institución educativa para que hagan un servicio social en su propia institución educativa, pero con sedes de básica primaria. Y ellos lo hacen con los niños de básica primaria en juegos interclases. Entonces, esa sumatoria. Ahí es donde el joven tiene que entender que la práctica deportiva y recreativa, en ellos, suma tiempo de ocupación hacia su tiempo libre. Buscando tal vez que, bueno, que tanta costumbre, juegos electrónicos y malos vicios que a veces se cogen en la calle, pues a ver si le sacamos un poco de esos malos hábitos a los niños y sumamos al deporte gente bien. ¿Qué tanta cobertura tiene ese tipo de programas o iniciativas, Martín? Porque uno siempre, por ahí desconociendo a fondo el tema, no como lo conocen ustedes, pero hablaría de los colegios acá, del epicentro de Manizales, pero a nivel veredal, a nivel de las zonas vulnerables de la ciudad. Bueno, lo de veredal es tan importante, Roosevelt, porque las veredas, digamos, a nivel de vivienda y a nivel de estilos de vida, a veces son tan diferentes al sector urbano. ¿Qué pasa? La academia se vuelve tan importante en el sector rural, porque ellos van de su casa a la institución educativa, y de la institución educativa a su casa. Y la única forma de ver a estos jóvenes juntos, reunidos, es en la escuela, porque el resto del sector rural es tan disperso, que después de la jornada académica no hay posibilidad de reunirlos a una cuadra recreativa, por ejemplo. Hay que ir a la institución educativa a atenderlos directamente a ellos allá. Qué bien. Una pausa en Deporteando TV, para seguir hablando con Martín Ramírez, secretario del Deporte del municipio de Manizales. Hola, mis queridos amigos de Manizales. Os saludo a vuestro amigo y hermano Diego Cilada. Y nada, quiero invitaros a todos ustedes el próximo 1 de abril, en el Teatro Fundadores presentaré mi nuevo trabajo, Indestructible, con la Cali, mi irmán y mi querido José Álvarez. Os quiero mucho y que Dios os bendiga. ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando franco, sin pelos en la lengua, claro en sus conceptos, podríamos decir que le cabe el deporte de la capital caldense en la cabeza. Martín Ramírez, ¿está contento con lo que viene haciendo Martín? Aunque falta mucho. La verdad que estoy muy contento, y yo no puedo dejar de reconocer que el apoyo del alcalde José Octavio Cardona para mí ha sido importante. Como Secretaría del Deporte, ni siquiera como secretario, la Secretaría del Deporte ha tenido el respaldo del alcalde de tal manera que el deporte se volvió prioridad para nuestra ciudad. Y eso es gracias a que él es un amante del deporte, del deporte urbano, del deporte rural, sobre todo el que es una persona del campo. Sin ese apoyo sería imposible. La verdad estoy muy contento, pero empiezan a notar que cuatro años se quedan cortos para todo lo que hay por hacer. Y sobre todo en una ciudad donde encontramos a veces, sobre todo en la parte de infraestructura deportiva, encontramos un montón de años de atraso que queremos empezar a sumarle, tratar de que en esos cuatro años tengamos algún avance en ese sentido y que Manizales pueda contar, no solamente con el fútbol, porque tengo que ser claro también que el fútbol para nosotros es importante, es el deporte que más se juega, pero que hay otras disciplinas deportivas como el atletismo y como el sky park, que tenemos ya unos diseños muy claros para que Manizales empiece ya a volverse muy tangible en ese sentido de infraestructura. Cuando usted se refiere al tema de infraestructura deportiva y el atraso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Manizales es una ciudad que merece tener un poco más de avance a nivel de infraestructura deportiva. Digámoslo, a nivel de barrio, pues se han estado construyendo algunos escenarios deportivos multifuncionales. Los coliseos son funcionales. Entonces, esa conclusión nos quedó cuando nos atrevimos a postularnos para Juegos Nacionales en el año 2016. Cuando nos postulamos nos dimos cuenta que con Deportes, en las visitas que se hizo, nos dimos cuenta que no estamos tan mal. O sea, hay que, digamos, adecuar los espacios en el sentido de amplitud, de adecuaciones de luminarias, el tema de accesos de la discapacidad que tenemos que tener presente también estos espacios, pero el atletismo, digamos, requiere su pista. Así puede que de pronto no hagamos la pista, pues, para campeonatos internacionales, pero que tenga una pista digna para el entrenamiento deportivo. Los muchachos jóvenes necesitan su skatepark para que con patinetas y bicicletas puedan utilizar su tiempo en un escenario parque adecuado para ellos. Hay mucha cosita que nos hace, nos está haciendo falta y que tenemos que ir trabajando hacia eso. ¿En el área de infraestructura, qué se ha hecho este año? Bueno, tenemos, estamos desatrazándonos mucho en mantenimiento de escenarios y hace parte de la infraestructura deportiva, que son de las cosas que a veces no se vuelven tangibles, que a veces no se ven. El hecho de marcar una cancha, de echar un punto de soldadura, de echar pintura en las láminas de los tableros de baloncesto, arreglar los aros, arreglar un drenaje, una canal, un techo, a veces se va volviendo un poco intangible, pero en eso estamos tratando de que estemos a la margen del deporte social comunitario para que ellos tengan sus escenarios dignos como se lo merecen también. Y, pues, el avance más grande que podemos tener es la adecuación que hicimos de la cancha de Aranjuez, que un proyecto de esos es bastante complejo. Básicamente, estuvimos un añito más o menos que nos demoramos en hacer esta cancha, pero es una posibilidad cuando uno ve los niños que la están utilizando, que la están disfrutando, que es un avance bastante grande. Y los diseños que tenemos en muchos escenarios deportivos. Los diseños que tenemos en este momento pueden estar valiendo entre 20 mil y 30 mil millones de pesos. Tenemos diseñado un coliseo en la unidad deportiva Palo Grande. Vamos a arrancar, si Dios quiere, con las graderías de motovelocidad, graderías de Aranjuez, pista de atletismo, el Sky Park, que nos va a permitir avanzar un poquito en lo que es escenarios deportivos. ¿Pero graderías de Aranjuez es qué? ¿Ya tiene? No, vamos a... ya tenemos diseñadas unas nuevas graderías al lado de Teletón, que le va a permitir a ese escenario tener mayor comodidad para los espectadores y a nivel de infraestructura ser mucho más cómodo y agradable para el fútbol aficionado. O sea, eso va a quedar como un estadio, va a quedar como un estadio pequeño, pero que para el fútbol aficionado va a ser muy importante. ¿Qué canchas siguen en el tema sintético y esa erogación mensual del mantenimiento, pagar vigilancia? ¿No sale muy generoso para una administración con dinero público? Claro que sí, sale bastante oneroso. En la medida que se crezcan infraestructuras, se crecen gastos también. Y eso es lo que a veces... yo digo que ese puede ser el temor de un administrador público en invertir en infraestructura deportiva. Porque cuando invierte, en la medida que se crece, se crecen gastos también. Y eso es vigilancia, aseo, servicios públicos y mantenimiento. Eso va llevando que cada año, en la medida que se crezcan escenarios, se tenga que garantizar que los recursos de mantenimiento puedan sostener los escenarios para que no se caigan. Se buscan alternativas de los comodatos, que son a veces una herramienta de muy a la mano para que un comodatario se encargue de hacer ese mantenimiento y el municipio pueda respirar un poco con algunos escenarios deportivos. ¿Qué ha pensado de pronto en eso, en algunos escenarios como Arrayanes, como Baja Suiza, no sé? Bueno, es una figura válida. Y como es válida, se puede estar pensando de que para el municipio sea bastante fácil que se pueda contar con este tipo de contratos de comodatos. Obviamente que no vaya en contra de la comunidad, que no implique que entregar un comodato implique que el escenario necesariamente se tenga que cobrar. Como nos pasa en el complejo acuático, sostener el complejo acuático vale casi 50 millones de pesos mensuales. Eso requiere de un movimiento administrativo muy fuerte, de garantizar que unos recursos que se utilicen allá sean reinvertidos en el escenario deportivo. Y el tema del gas es una situación que definitivamente ya lo estamos estudiando, Roosevelt. Estamos diseñando energías alternativas para el Bosque Popular del Prado para revisar hasta dónde, cuánto puede valer otro tipo de energía alternativa que no sea el gas natural, que es supremamente costoso. ¿Qué canchas siguen en el tema de la sintética? Y le habían pensado más que volver a las sintéticas, como usted lo visitaba hace un tiempo, un instante, como buen mantenimiento a las mismas. Sí, lo que sigue, ya vamos a sacar proceso de selección para la cancha de rayanes, en lo que es la cancha sintética. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho con todos los escenarios. Sacamos un proceso de selección para que aquellos ingenieros o consorcios reuniones temporales que tengan las experiencias en diseño se presenten y de acuerdo a los requerimientos del terreno puedan hacer estudios de suelos, estudios hidrológicos, levantamientos topográficos y estudios arquitectónicos para que nos digan cómo quedaría el escenario deportivo, cuánto vale, revisar si se cuentan con los recursos o si se cofinancian por fuentes nacionales y buscar entonces que el escenario pueda tener, pero necesitamos el proyecto de adelante. ¿Esos estudios de suelos han permitido también de pronto detectar si se puede hacer una cancha aledaña en la rayana, es otra cancha? Claro, eso es lo que hacen los estudios de suelos. Por eso a veces llamo mucho la atención de aquellas personas que llegan a la oficina y dicen es que le tengo un proyecto, ¿cierto? Y el proyecto pues simplemente son ideas que a veces puede que no sean viables. Yo pongo el ejemplo de la Baja Suiza, Roosevelt. La Baja Suiza, el estudio de suelos arrojó que era un suelo bastante blando porque las épocas anteriores de ese escenario deportivo era lo que hoy se conoce como un humedal. Ahí es una zona que definitivamente era una laguna sobre la cual se montaron un montón de escombros y sobre esos escombros se hizo la cancha. Entonces, el subsuelo sigue siendo blando, lo que no permite entonces que hagan infraestructuras en concreto o en cemento porque a futuro se corre riesgo de que se deterioren o se caigan. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Que no se pueden construir estructuras pesadas y los diseños se realizaron basados en estructuras netamente livianas y sobre eso están montados los presupuestos. O sea, que no va a haber sintética en la Baja Suiza. Sí, la sintética no tiene problema porque es el tapete que se le va a colocar a la cancha. Lo que no podemos construir en la Baja Suiza son graderías en concreto. Eso no se puede construir allá. Entonces, ¿qué se hizo el diseño? El diseño nos arrojó con los arquitectos que se tenía que correr la cancha hacia Home Center un poco para montar unas graderías sobre la loma o el barranco que está en Home Center con tipo gaviones, o sea, que no tenga que soportar absolutamente nada en concreto y sobre ese espacio poder construir graderías y hacer la cancha sintética. Pero el proyecto sigue adelante y están con Deportes. Martínez, el estadio Polo Grande, ¿cómo lo encuentra? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo está manejando el once canto? Bueno, a nivel de mantenimiento estamos satisfechos. Yo diría que nos ha ido muy bien. Es un estadio muy bien presentado. Obviamente, estas épocas invernales le afectan mucho lo que es el tema de pintura, a veces algunas humedades que se tienen, el tema de, digamos, las rutas que tienen que ver con la fosa, a veces con el tema del invierno se van afectando bastante, pero en general lo han hecho muy bien. Hay unas observaciones que nosotros, las sillas se van tornando un poquito sucias también por la caída constante de agua. Por la intemperie. Exactamente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le hacemos las recomendaciones al equipo en cuanto a lo que tiene que ver con algunas labores que se adejecen necesarias y que ellos la han venido haciendo. La pista atlética para la ciudad de Manizales, usted lo decía al principio de esta entrevista, no va a ser reglamentaria, no va a ser para los tribunales internacionales, pero ¿qué van a hacer allí? Sí, nosotros tenemos que ser claros que no vamos a quedar con una pista, pues, para hacer competencias internacionales. El estadio tiene unas características especiales. Precisamente, retomo lo que acabo de decir, el tema de los estudios es tan importante, ¿por qué uno en la cabeza se imagina tantas cosas? Claro. Entonces, yo de entrada me imaginé una pista de ocho carriles. Internacional. Cuando se hacen los levantamientos topográficos y cuando se revisa lo que es el estadio actualmente, encontramos que para poder hacer ocho carriles se requiere levantar los bancos, utilizar la fosa como parte también de la pista. Eso quiere decir entonces que quedarían los bancos pegados a la tribuna, las escaleras de evacuación hacia la gradería habría que empotrarlas o meterlas dentro de las graderías también. O sea, son unos cambios que afectarían la infraestructura del estadio tal como se diseñó para el Mundial Sub-20. Y Manizales, pues, en este momento podría trabajar sobre los seis carriles. O sea, el diseño que quedó de la pista es de seis carriles en un excelente material sintético con las condiciones técnicas reglamentarias para que las ligas, la liga departamental y los clubes de atletismo entrenen en un escenario digno para entrenar el atletismo, para salir a competir a la par en un escenario como lo es. Las condiciones las tienen. Se nos quedan muchos temas para hablar con Martín Ramírez, el Bosque Popular El Prado, lo del arenillo, lo de la pista de bolo. Martín, en Hablando Franco lo queremos invitar después a otro espacio para que nos comente más del tema de palpitante de actualidad, que es el deporte de la capital caldense. Muy amable por estar en Hablando Franco. Rubel, muchas gracias y de verdad que he complacido por estar compartiendo con usted este rato. Muchas gracias. 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 Gracias.